A mi estas mis amigos, sonos amigos encubiertos Buscan agua en un desierto, para mi estan muerto Y eso que mama me dijo, Magnes nadie confie Hijo de nadie te fíe, que odian los que te siguen Yo hago que no me doy cuenta, en la mochina cuarenta En la mochina de azúcar, llamo 25 lucas Y eso que no soy un pato, no jodo con los sapos No jodo con los gatos, no jodo con los tatos La nada parece normal Mi sombra me va a traicionar Malditos raperos traicionan a magnesio que es bueno Le ponen raras piedras adentro de su sendero Y esperan que tropiece, pero magnesio en otra estabilla Que le tiren piedras al alma de magnesio, en el fondo aún brilla Ok, mamá tiene razón, en el fondo me lo dijo Yo haciendo oídos sordos, y que siento un mal hijo Perdón mamá, perdón papá, nunca quise hacerles daño Pienso en ustedes hasta cuando estoy tomando el fusil en el baño Ok, voy a cambiarte, tengo que serlo Vivo en una peli de terror, dando vueltas como un perro Vivo en la vida de un actor porno, rodeado de falsas amistades Magnesio lleno de heridas, navegando a la deriva Encontrando raros males Mamita mi amigo, soy un enemigo encubierto Buscan agua en un desierto, para mí están muertos Y eso que mamá me dijo, Magnes nadie confíe Dijo que nadie te fíe, que odian los que te siguen Yo hago que no me doy cuenta, en la mochina cuarenta En la mochina bazooka, bravo 25 lucas Y eso que no soy un pato, no jodo con los sapos No jodo con los gatos, no jodo con los tatos No jodo con los tatos Gracias por ver el video.